Es una satisfacción bastante grande y también de mucho orgullo de que cuatro carreras profesionales se hayan acreditado en el año 2016 y 2017. Esto es importante porque en realidad demuestra la calidad de formación académica de las cuatro carreras, en este caso la carrera de enfermería que fue la primera a haber recibido su acreditación, fue seguido por la carrera de obstetricia, posteriormente por la carrera de matemática y computación y finalmente la carrera de ciencias sociales a través de desarrollo rural, en la parte educativa. La comunidad universitaria esto lo ha recibido con mucha satisfacción, lo cual ellos asumieron en su conciencia de que la Universidad Nacional de Huancabelica se vienen cumpliendo los estándares de calidad de enseñanza de parte de los profesores hacia sus alumnos y por otro lado también tener toda la infraestructura, la parte administrativa y los servicios complementarios que implica en este caso los pedidos que hace acreditación y la universidad las tiene, pero básicamente hay que destacar para esta acreditación el trabajo realizado por los señores profesores y los señores estudiantes de la Universidad Nacional de Huancabelica, el cual también a su vez ellos ven de que esta acreditación en realidad potencializa el marketing de calidad que nada tiene que envidiar con universidades de la costa o de la selva. Apostamos por esos tres aspectos puntuales, conocimiento, tecnología e innovación. Es la única manera de salir de ese estado de atraso, el conocimiento nos da el valor agregado hoy en día. Huancabelica fue la tierra del mercurio y ahora es la tierra de la calidad educativa. ¡Que viva Huancabelica!